Gracias por ver el video. Lo que es de ahora, sino que se viene haciendo desde un tiempo, es una evaluación de aquellas líneas arancelarias que tienen una protección efectiva negativa. Una protección negativa es cuando el producto final no tiene arancel, pero los insumos que se utilizan para hacer ese producto sí tienen. Entonces, de alguna manera, lo que queremos hacer y se está haciendo es evaluar las protecciones negativas para corregir esas distorsiones y ofrecer. Y eso lo que hace es ofrecerle una mayor competitividad a nuestro sector industrial, en el sentido de que si mis industriales, para hacer un producto, tienen que importar un insumo y pagar un arancel, pero si traigo el producto determinado que compite no paga aranceles, los te ponen en una situación desfavorable. Entonces, lo que se está haciendo en el MEF, en coordinación con nosotros y con el Ministerio de la Producción, es la identificación de aquellos productos que sufren de protección efectiva negativa. ¿Y se ha identificado ya cuántos son? ¿Cuántas partidas? Todavía no hemos definido el número de productos, pero esto es como te decía, Jimena, no es un trabajo que ha comenzado ahora, sino que ya se venía realizando y esperamos que pronto tenemos identificados, porque es algo que tenemos que enfrentar, tenemos que solucionar, o sea, las protecciones negativas afectan a nuestros productores. Y se ha dejado, creo, 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 abierta la posibilidad de seguir alineando los aranceles a niveles de otros países con los que competimos. ¿Se está también viendo eso? Porque algunos empresarios cuando se habla de rebajas arancelarias dicen que eso le quita, creo yo, no es así, pero es mi opinión personal, una herramienta de negociación al Ministerio cuando de tratados de libre comercio se trata. Sí, es cierto, yo sí, y han habido en las últimas rebajas arancelarias siempre ha habido una reacción como que no se ha debido hacer esa rebaja porque afecta a las negociaciones. Una rebaja arancelaria no se hace para darle herramientas a un negociador, ¿no? O sea, puede ser un criterio interesante y tener en cuenta en un proceso de negociación, pero una rebaja arancelaria va mucho más allá que eso, una rebaja arancelaria busca mejorar la competitividad del país, y eso es lo que hace. Por eso es que se tienen las coordinaciones con el MEF, con el Ministerio de la Producción y con el Ministerio de Tur, porque si en algún momento podríamos nosotros aconsejar no mover algún tipo de arancel, porque dentro de un proceso de negociación puede dificultar algunas cosas, ¿no? Pero el objetivo de una rebaja arancelaria no es darle instrumentos a un negociador para cerrar un acuerdo. Ministro, para terminar, leía declaraciones que ha hecho el Ministro de Economía, quien estuvo también ayer aquí en el programa hablando justamente de la rebaja arancelaria y otros temas, y él ha estado de acuerdo en bajar la valla a las exigencias que están pidiendo para aquellas personas o empresas que se presentarían al terminal norte, al muelle norte. ¿Cuál es su pensamiento sobre este proceso? A mí me parece, ¿cuál es el objetivo? Es tener el mejor terminal, el más eficiente, el más efectivo, y que no sea un concesionario, digamos, que sea de coyuntura, que haya demostrado tener nivel, experiencia, que haya movido determinado número de contenedores. El proceso, ¿cómo debe definirse? Ya los especialistas conocen cuáles deben de ser aquellos criterios, pero yo sí considero que los criterios para lo que va a ser probablemente lo más importante que tengamos en el Callao, porque es bastante más importante que la zona que le ha tocado al sur, deben tener criterios exigentes. Estamos en niveles, hemos venido creciendo, vamos en un camino que debemos exigir niveles altos y no conformarnos con cosas que podrían después trarnos problemas y resultar ser no deficientes. ¿Qué TLC se viene? Estamos ahora interesados en cerrar Japón, siguen habiendo dificultades, ya hemos terminado, como bien sabes, Corea, y estamos haciendo la revisión legal. Queremos cerrar Japón, pero todavía no vemos ese espacio, estamos pidiendo, ya hemos reducido a los productos que necesitamos un acceso, o que sean atendidos, o que sean retirados de exclusiones y que sean incorporados dentro del acuerdo. Hemos ya presentado una solicitud de cerca de 77 productos, ya es algo bastante acotado, y Japón, han habido algunos movimientos políticos últimamente, y están en los niveles de consultas entre las distintas instituciones, pero yo estoy seguro que como tanto Japón, nosotros queremos cerrar este acuerdo, que vamos a ser atendidos. Ministro, muchísimas gracias por estar en el programa, mucha suerte en su gestión. Muchas gracias a ti Jimena, muchas gracias. Eduardo Ferreira es Ministro de Comercio Exterior y Turismo, nos ha acompañado, vamos a una pausa y volvemos.